Todo el día pensando en ti, esperando a la hora de verte Mami bendita sea mi suerte, y ese día que te conocí Supe que sería pa' mí, y este corazón pa' ti Lo que siento porque es tan fuerte, nada lo puede destruir Te deseas, yo te deseo Yo no sé cómo puedo darte más de lo que tengo Pero es que yo, yo quiero darte amor fuerte Y mi corazón pa' entregarte el amor Tú me deseas, yo te deseo Yo no sé cómo puedo darte más de lo que tengo Pero es que yo, yo quiero darte amor fuerte Y mi corazón todo entero dártelo Es que me gustas tanto, tanto que no me aguanto Mami yo quiero contigo, y tú quieres conmigo Mira que bonito, mira que bonito Yo canto pa' ti Porque cuando tú me ríes me haces feliz Porque con tu sonrisa, se me calababa Te quiero más que nada Tú sé que soy un loco, pero muero por ti poco a poco Y tú te loca por mí, lo presiento, yo solo noto Sé que soy un loco, sé que soy un loco, pero muero por ti poco a poco Y tú te loca por mí, lo presiento, yo solo noto Yo te deseo, yo te deseo Yo no sé cómo puedo darte más de lo que tengo Pero es que yo, yo quiero darte amor fuerte Y mi corazón todo entero dártelo Porque aquí nos amamos Oye niña no me hable si esta noche no nos vemos Que yo tengo un mar de amores y es que por tu beso muero Oye niña no me hable si esta noche no nos vemos Oye que tengo un mar de amores y es que por tu beso muero Alsa, la niña morena, con su arte me quita la pena Conocerte fue una condena, toma mi mano y ponme las cadenas Ay niña, abusa de mí, yo solo te dejo a ti Niña como tú, no hay dos, me robaste el corazón Yo te deseo, yo te deseo Yo no sé cómo puedo darte más de lo que tengo Pero es que yo, yo quiero darte amor fuerte Y mi corazón fuerte, entregártelo abajo Tú me deseo, yo te deseo Yo no sé cómo puedo darte más de lo que tengo Pero es que yo, yo quiero darte amor Y mi corazón todo entero dártelo Es que me gustas tanto, tanto que no me aguanto Más yo quiero contigo y tú quieres conmigo Es que me gustas tanto, tanto que no me aguanto Más yo quiero contigo y tú quieres conmigo Contigo cumplido, me agarro y fragante Y tú me enamoraste sin dama, fue espante Y viviente de ti no era nada romántico Pero es que contigo me siento fantástico La magia de tus ojos Es que me encide tu boca Te bailes de tu cintura Y tú me deseas, yo te deseo Yo no sé cómo puedo darte más de lo que tengo Pero es que yo, yo quiero darte amor fuerte Y mi corazón, entregártelo Tú me deseas, yo te deseo Yo no sé cómo puedo darte más de lo que tengo Pero es que yo, yo quiero darte amor Y mi corazón, entregártelo Yo no sé cómo puedo darte más de lo que tengo Pero es que yo, yo quiero darte más de lo que tengo